Soy Terrami Paulina y jugué de punta. Soy Río Sofía y jugué de opuesto armador. Soy Emma Pai Merger y jugué de opuesto. Soy Pilar Berra y jugué de punta. Soy Antin Irina y jugué de centro. Soy Julieta Garbana y jugué de centro. Soy Demas Yola y jugué armador. Soy Valentina Sandé y jugué de punta. Soy Sofía Zucchiati y jugué de punta. Bien. Bueno chicas, no es la primera vez que hablo con algunas de ustedes, ya vienen teniendo varios logros, pero en este caso vamos a hablar de este torneo. Bueno, cuéntenme, ¿qué torneo era? ¿Un torneo provincial, un torneo nacional y en dónde? ¿En qué club fue? Fue un torneo nacional organizado por Vichadora de Santa Fe. Perfecto. ¿Qué equipos estuvieron enfrentando en la primera fase? El viernes nos enfrentamos con Central de la Roque 2 a 0, Rowin 2 a 0 y Unión de Sunchales 2 a 0. El sábado con Valle María, Complejo Pose y Regatas también 2 a 0. Perfecto. ¿Eso les permitió clasificar a los cruces o a los play-offs? ¿Y en los play-offs con quiénes se enfrentaron? Primero con Banco, 2 a 0, con Complejo Pose. Esos fueron los triangulares que los pasamos. Después en la semifinal con Arnold y después con Gloriax en la final, 2 a 0 todos los partidos. Bien. O sea, un torneo impecable. Prácticamente no perdieron ningún set? No. Tremendo. ¿Cuál fue el mérito por ahí para que justamente hayan salido campeonas? Justamente sin perder ningún partido o ningún set? La actitud y, bueno, los saques. Yo creo que también mucho entrenamiento y venir a entrenar con Carlos. Perfecto. ¿Por ahí cuáles fueron todos los partidos? Me imagino que han sido difíciles, pero ¿cuál fue el partido más difícil? ¿Fue la final? No. No. Contra Pose. Ajá. El segundo. El segundo y el otro y el otro y el otro. Ajá. Perfecto. Perfecto. Pero bueno, de todas maneras el torneo lo ganaron prácticamente de punta a punta. Les quería preguntar, ¿qué profes las estuvieron acompañando en este torneo? Nos acompañó Corina, Palacios, Leo, Chefa y Belén. Ellas, ellos y ellas siempre los acompañan en distintos torneos. ¿Qué pueden decir de ellos? ¿Cuál fue también? ¿Qué les facilitó para que ustedes puedan conseguir este torneo? Que vengan a entrenar siempre con ganas de hacer que mejoremos. Si se creen, ¿qué es lo que ellos siempre les recalcan en los entrenamientos? Que entrenemos todos los días al 100%. Ajá. Perfecto. No solamente que brillaron como grupo, sino que hubo dos jugadoras que recibieron un premio individual. Y quería específicamente hablar con ellas, con Uma y con Irina, si no me equivoco. Bueno, cuéntenme, ¿para ustedes qué significa haber conseguido justamente un premio individual dentro de lo que fue este gran torneo colectivo? Nosotras nos sentimos bastante orgullosas por todo el entrenamiento, de venir a ir a todos los días y de estar bien. Y por ahí, ¿a quién le quieren agradecer justamente el hecho de poder conseguir un logro de esta manera? Le queremos agradecer a los familiares que nos apoyan siempre y a los profesores que están presentes en cada entrenamiento. Ajá, perfecto. Bueno, una de las últimas preguntas que les quería hacer, chicas, ¿tienen algún otro torneo por delante, algún torneo de esta magnitud? O, bueno, ahora toca descansar un poquito. Más adelante, el de banco, por Néstor Ateboré. Ajá. ¿Más o menos cuándo va a ser? Ocuraduría. Ah, no, falta todavía, falta todavía. Sí, sí. Bueno, ¿algún agradecimiento en general que quieran hacer? A los padres, a los profes, a las chicas que nos entrenan y a la subcomisión.